Hola a todos, bienvenidos. Bueno, este videotutorial tiene como objetivo mostrarles información o cómo el docente conoce información de sus estudiantes. Sabemos que el seguimiento de estudiantes es algo muy importante ya que sabiendo cómo se desarrolla o cómo transcurre el progreso de las actividades de nuestros estudiantes en los cursos, vamos a poder tomar decisiones o acciones que nos permitan mejorar nuestras propuestas educativas. A veces es necesario conocer o tener información de qué hacen nuestros alumnos dentro de la plataforma o dentro del aula virtual en la plataforma. Como saben, a la izquierda, en el menú lateral de la izquierda, aparecen los participantes. Cuando uno hace clic en los participantes, puede filtrar, ¿está bien? Puede filtrar, puede filtrar por rol o por grupos, ¿sí? Por lo que desee. Vamos a filtrar por rol, por rol estudiante. Una vez que tengo todos mis estudiantes, yo voy a encontrar información de mi estudiante, como por ejemplo el nombre de apellido, la dirección de mail, si pertenece o no a algún grupo y cuántos días hace que no se conecta, ¿sí? Si hago clic sobre mi estudiante, yo pudiera con ese seleccionado, por ejemplo, enviarle un mensaje o agregar una nota recordatoria para los docentes, ¿sí? Pero le puedo enviar un mensaje privado a ese estudiante para saber por qué, por ejemplo, hace tanto tiempo que no está entrando al aula virtual. Además, podría haber información más detallada y particular de este alumno. Haciendo clic sobre él, ¿sí? Yo puedo tener un informe completo, por ejemplo, o el resumen de sus calificaciones. Supongamos que quiero ver el informe completo de este estudiante y vamos a ver qué me muestra. Bueno, fíjense, en este informe completo puedo ver de este estudiante si publicó algún mensaje en el foro de avisos o de consultas, por ejemplo, en este caso no ha hecho ningún mensaje, si ha visto o no una etiqueta, ¿sí? Si ha resuelto o no una encuesta, si ha elegido o no un grupo, o sea, de cada actividad puedo saber qué hizo ese estudiante, ¿está? Bueno, por ejemplo, en este caso ha realizado la entrega, ¿sí? De un documento y está calificado. Me aparecen como que está calificado. Pero, lamentablemente, ese estudiante ha desaprobado. Fíjense que me muestra la visión de las notas y demás. Bueno, lo mismo es, por ejemplo, me puedo dar cuenta de que este estudiante, esta entrega de esta actividad es de manera grupal o está configurada para que sea por grupo y este estudiante no pertenece a ningún grupo, ¿sí? Entonces, no va a poder hacer la entrega, ¿sí? Entonces, esta herramienta también me permite, como docente, advertir ciertas cuestiones que pueden estar pasando por descuido o por olvido del docente, ¿sí? También nos podemos olvidar de agregar al estudiante al grupo y, entonces, por eso no pudo entregar la actividad, ¿sí? Bueno, acá está planteada la rúbrica de corrección de la tarea y puedo tener una visión más completa del estudiante, ¿sí? Vamos a volver al, otra vez al estudiante, ¿sí? Por aquí. Y supongamos que yo quisiera saber si tuvo mensajes en foro directamente. Para no tener que revisar todo el informe completo, quiero saber si participó en algún foro en particular. Entonces, puedo hacer clic aquí y ver que justamente el estudiante no hizo aportes, ¿sí? Si hubiese hecho aportes, aparecerían en este, en este sector. Bueno, volviendo, ¿sí? Además, me puedo mostrar o puedo ver un diagrama del informe de las actividades, ¿sí? Algo más abreviado, ¿sí? Está bien. Y puedo ver también los registros, ¿sí? Los registros de acceso, por ejemplo, del día de hoy o todos los registros, por ejemplo. Vamos a ir a todas las entradas y ahí me va a aparecer todas las entradas que tuvo el alumno. Fíjense qué hace del domingo 28 de junio que no ingresa, ¿sí? Al curso y me dice cuántos clics hizo y demás. ¿Está bien? Y más abajo me pone un informe completo de los registros, ¿sí? Como puede encontrar cualquier docente dentro de los registros del curso, ¿sí? Por ejemplo, si les voy a mostrar que yendo a aún más y a registros, uno puede filtrar, por ejemplo, de todos los participantes, conseguir los registros y puede ver qué hizo cada uno, cada uno de los participantes dentro del curso. ¿Está bien? Puede tener un registro completo. Esta herramienta puede ser útil para cuando un alumno tiene algún problema para resolver alguna actividad o demás. Bueno, era un poquito para mostrar cómo podíamos ver otras opciones del seguimiento tutorial de los estudiantes para poder, como les decía, realizar acciones y mejorar las propuestas educativas. Muchas gracias.